Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Como una canción inspiracional para mucha gente. Y como quisimos activar un ching en este martén. Vámonos con una de las secciones más esperadas, Santiago, doctor. Porque en ella exponemos el talento de los jóvenes que quieren. Orientamos almas perdidas. Un lugar en la sociedad. Repetimos. Repetimos nuestras reglas. Si usted es muy sensible, cariñoso. Muy chubububú. Por favor, no envíe las canciones. No lo envíe, por favor. Esta sección, para el que lo escucha por primera vez. Tau no ta. Es una sección en donde nuevos talentos nos envían su música. Nosotros las colocamos aquí. Y la gente opina acerca de esas canciones. Si Tau no ta. No es una sección para humillar. No, no, no. Una sección para desorientar. Una sección para orientarse. Sí, pero tampoco es Pérez, tampoco es Pérez, no lo vamos a humillar, pero tampoco es Pérez, que si usted no sirve, uno va a venir y le diga que sigue intentando. Usted no, usted no tiene que opinar aquí. Usted no sirve. Usted no tiene que opinar, doctor. Es la gente. Pero Melvin, déjame hablar. Es la gente que tiene que opinar. Vámonos con el primer candidato, señor. Es Valle, hermano. Oye el nombre de esta figura. Dale, Padre Rogelio. Comenzó, Melvin. El Tuti Face. Ey, mío personal. Gran cosa. Mío personal Tuti Face. Mío personal Tuti Face. Un talento duro. Ponme el tema ahí. Vamos a ver. Sin chuleta aquí. ¿Qué tú te bañaste? ¿Y quién vino? ¿Qué tú tienes puerto? ¿Y quién vino? ¿Qué tú estás bebiendo? ¿Y quién vino? ¿Y quién vino? ¿Y quién vino? ¿Qué tú te bañaste? ¿Y quién vino? ¿Qué tú tienes puerto? ¿Y quién vino? ¿Qué tú estás bebiendo? ¿Y quién vino? ¿Y quién vino? ¿Y quién vino? Conojo un tipo de mago, un tipo traicionero. Que vive haciendo burgo, dice que tiene dinero. Y solamente brilla cuando vienen los viajeros. Y después que ellos se van, tú lo ven con el mojero. Yo soy el chamacito que la burra te va a mostrar. Si no cuida tu mujer, yo me la voy a robar. ¿Por qué estoy alante? ¿Está bueno? ¿Está bien? No es porque usted, ¿oyó? Que no venga a decir que es amigo suyo, no sea lambón. ¿Oye? No sea lambón. Él tiene talento, está bueno el muchacho, pero no venga a decir que usted es tu. Pero ya cállate, doctor. Tiene su talento. ¿Está o no está? ¿Está bien el Tuti Fe? 8-0-9-5-3-7-80-10. López Rodríguez, ya. 8-0-9-5-3-1-5-9-0-9. ¿Elo buenas? Buenas. ¿Está o no está? ¿Está o no está? Y ahora para carnaval, esto está. Ya, ya, bien, el Tuti. ¡Ey! Dale, dale. A lo foque. Eso es para que no lo atrasque, a lo foque. Pueden, pueden invertir el Tuti. ¿Elo buenas? Sí, buenas. ¿Está o no está, mi amor? Sí, está. ¡Está, está, está, está! A lo foque, a lo foque para que no le lleven una oreja. Para que no lo atrasque, allá. ¿Elo buenas? ¿Está o no está? ¿Está o no está? Sí, pero pues así se lo mueven al Tuti ese. Bueno, pasó el Tuti, señores. Tuti, desde esta noche, suelta el trabajo en banda, hermano. ¿Qué trabaja, Tuti? No, espérate, Tuti. Tranquilo, hermano. Tuti, espérate. Suelta el trabajo en banda, Tuti. Tuti, no te lleves. Dedícate 100% a la música, Tuti. Dedícate, Tuti, que va a pasar hambre, llévate a lo foque. Buena suelta su trabajo, compadre. Bueno. Otra llamada. No, no, ya, no hay más llamada. Vámonos con el próximo participante. Está frío, Tuti. No, no, ¿qué participante? Yo tengo un concurso, hermano. El próximo candidato. Candidato. O el próximo talento. Es la palabra clave. Bueno, para mí... Dale, padre Rogelio. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, vámonos con el próximo. Con el próximo que es VL.O. Y AK-37, la canción se llama... Espera, espera. ¿Cómo? ¿A quién la cayó, muchachos? AK-37 y VL.O. La canción se llama... Ella se prende. Diciendo. Ella se prende. Ella se prende. Ella se prende. Tiene la panocha de carrilas. Toma. 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 Ella se prende. Ella es que me gustó Me gustó Por el nombre deberían de estar presos Pero el disco me gusta Ella es dedicado para la etufa Dedicado también Para la amiga mía que trabaja en la Duarte Para la abuela Vámonos con la primera Hello buenas Hermano, ¿Está o no está? Está, está, está prendido Limpiamos Hello buenas Mi amor, ¿Está o no está? Sí, está Bien, los muchachos Hello buenas ¿Está o no está? Está bien Hey, señores La gente está como muy complaciente Dime que yo, porque la otra vez ¿Cómo se llama? El guachimán La guachimana de mi corazón No, no dejaron pasar No, no dejaron pasar la guachimana de mi corazón Un poeta Hubo insensibilidad ahí Un poeta No está Con la otra Vámonos con la próxima El próximo talento, Meloí Está bien ya ¿Con quién venimos ahí? Bueno, su nombre es muy fácil de decir ¿Cuál es? El H El H Así que se llama El H No se sabe si es El H Parece El H La canción se llama Atento a Cotorra Vamos a ver Vamos a ver qué prosa será esta El H Que ella es produciendo Suéltalo Yo mando mujeres Atento a Cotorra Tengo lo mío Atento a Cotorra Mira quién llegó Atento a Cotorra Palomo corre que tenemos tú Yo mando mujeres Atento a Cotorra Tengo lo mío Atento a Cotorra Mira quién llegó Atento a Cotorra Atento a Cotorra Atento a Cotorra Atento a Cotorra Yo soy de la Cotorra Me voy a colar en el acento Con una greca Me magogo Atención Emilio Estefan Ayer en Miami Este lo filmo yo a este Atención Emilio Estefan Este lo filmo Llámame que te voy a filmar Atención Totorra El Play Show Record ¿To qué? Tot Ah no, no, ya La mansión del dinero Humildad récord de secreto Suena bien el muchacho Suena bien Toma el tema pa atrás Por favor Y por qué lo cortaste Me hablé con el ADEMA No, pues allí está bueno El H K&S produciendo Suéltalo Yo mango mujeres Atento a Cotorra Tengo lo mío Atento a Cotorra Mira quién llegó Atento a Cotorra Palomo corre que tenemos dos Yo mango mujeres Atento a Cotorra Tengo lo mío Atento a Cotorra Mira quién llegó Atento a Cotorra Palomo corre que tenemos dos Atento a Cotorra Yo soy de la Yeca Me voy a colar en el movimiento Con una greca No hay chance No hay límite Con mi alcance Me van a tener que oír hasta el día Déjame terminar de hablar Dottor Padre Rogelio Mira hermano Atiende la vaina Vámonos con la llamada 809-537-8010 809-531-5909 Hello buenas Atención la directora del colegio Ese muchacho Será ¿Qué pasó? ¿Está o no está? No, no Él quiso hacer un chiste Hello buenas Hello ¿Está o no está mi amor? Atenta a Cotorra Eh, el título no Pero la flecha de la canción Pero mi amor Exacto Mi amor, pero si el tema dice eso en el coro ¿Cómo se va a llamar? Pero espérate ¿Cómo se va a llamar? Enamorando a la... Enamorado de ti Lloro por tu amor Yo te quiero con el corazón Se va a llamar Bárbara Hello buenas No, le habla así que es Santiago Hay un día del sol Hello Hey ¿Está o no está? La canción está Pasó un corito heavy ¿Está o no está? Sí El talento dominicano Te realzó hoy La policía no va trabajando Oye ahora Pero déjalo Santiago Respeta la opinión de él ¿Qué opinión de qué? De las buenas Pedir eso a Cuba Vete a Raul Castro ¿Está o no está? Respeta la opinión de él En verdad Vamos a ver si se va a pegar Atento a Cotorra Él está Está o no está al final Sí, no está Dijo él Vámonos entonces Con la próxima canción ¿Cómo se llama muchachos? Vámonos ahora Con Lulú Labrera Ey, 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 ey Yo quisiera Es de lo tuyo eso Sí Yo quisiera Está durísimo Ponme el tema Polo, polo Pero lo puedo creer acá Atención doctor Todo lo dijo Y tú lo conoces Atención el carro Vendo, lo invierte Tumba, polvo Lambón Polo, a ver Hay pilente que me tiene mal Que me tiene mala fe Hay pilente que me tiene mala fe Que me tiene mala fe Hay pilente que me tiene mala fe Que me tiene mala fe Que me tiene mala fe Bacanile lo compro en él Hay pilente que me tiene mala fe Hay pilente que me tiene mala fe Hay pilente que me tiene mala fe Porque soy algo más diferente Salimos a buscar los recuerdos y pasamos a leerle la taza al Vicente Hay gente que no prende en vela Ya me lo dijo mi abuela Platán de llegar a los míos y atrás de mí se le gastan las ruedas Ya se revelaron los cantos Las demás se las ya uno cuento No me voy a morir del espanto Porque ahora me cuido hasta de lo que canto No me voy a morir del espanto No me voy a morir del espanto No me voy a morir del espanto Porque ahora me cuido hasta de lo que canto Vamos, vamos, vamos Ese me gusta más que tú te fai Ese Está bueno ese Llamen 531 Le falta como brillo Yo no sé Pero grabar Grabar tú Brillo le falta Grabar tú Le falta brillo El secreto el famoso biberón Espérate Con uno violincito Mira Es un tablazo Pero ponle esto El violín, baby El violín Esto quiere si habla, mano Doctor, pues si tú quieres salir de aquí ya Oh, proban acá No hace presión a mí ahora Hello, buenas ¿Está o no está? Ah, está el tema Ah, míralo ahí La gente no se equivoca Hello, buenas Ah, pero lo que muere el intro La acabó demasiado Es verdad Ah, oye Un gradado de música en Harvard Pero espérate, loco Pero respeta las opiniones de los demás Es que Tienen que hacer baila constructiva Qué constructiva Tampoco tú estás predisponiendo a la gente Tú no estás siendo imparcial Hello, buenas Mi hermano, ¿está o no está? Ese coro como que él lo alargó demasiado Que le quiere más vaina de ahí Ya, ya Pero déjalo, loco Respeta Tira dos llamadas Oye, Wilfrido Valga Ponle otra No, ya, ya Ramón Orlando, el gran arreglista Ya, ya, ya Pero es que es lo de Santiago Vámonos Esta canción no tiene título del exponente ¿Qué, no qué? No tiene título del exponente Se llama Hasta el Amanecer Ay, Dios mío Ponlo Vamos a escuchar esto Yeah Yeah El de Santiago No, 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 no Mira, de verdad que Ya yo sé lo que te quiero hacer conmigo Esta noche podemos ser algo conmigo Tú y yo, haciendo el amor, hasta el amanecer Tú y yo, haciendo el amor, hasta que salga el sol Tú y yo, haciéndolo en tu cuarto, hasta que salga el sol Yo sé que te gustaría, conmigo, estar sola, conmigo Pasa en tu tiempo, conmigo, en tu cuarto No, no, pero ese no, ese no cabe Bórrame todos los temas de ella y en trío Ese no cabe Bórralo, por favor Ese no cabe, ese no cabe Increíble Mira, yo no te mando, no te mando Pero qué lindo cantas ese muchacho, eh No, no, loco, no Tú te imaginas que sea más feo que yo Eh, tú te imaginas esa vaina, loco Canta bien, muchacho ¿Cómo se llama, muchacho? Que no tiene nombre Atención, espérate Eh, eh Si está escuchando este emisor y ese eres tú que canta Escríbeno a los Fox Radio, al favor Que te vamos a filmar ahora mismo Te vamos a filmar Un saco de plata, no te vamos a filmar Un hombre que no tiene ni país Escríbeno, arroba a los Fox Radio, por favor Doctor, tú no tienes con qué hito y aquí tú vas a filmar Pero, pero, pero hay plátano en mi casa ¡Helos buenas! Nota ¡Diabra! ¡Diabra! Cuando una mujer dice que una canción romántica no está ¡Ay, Dios mío! O tiene la regla O no está ¡Helos buenas! Toda canción estaba bien hasta que llegó esa ¿Cómo así? Que todas las canciones estaban bien hasta que llegó Claro, claro, loco ¡Helos buenas! ¡Helos buenas! ¡Helos! ¡Helos! Escúchanos por el teléfono Me escribió ¡Helos! ¡Helos! El tema está muy heavy, sí, pero como que está muy pajareado ese tema ¡Ay! Me escribió el pana Se llama Michael Galán Y es blanco, buen mozo y pelo hueco Sí, por ese nombre Michael Galán da bachata por todos lados Tiene una foto de un espejo Bueno, el hombre que tiene una foto de un espejo es pájaro Mira, mira Va a seguir Va a seguir Canta bien, canta bien Esa correa, esa correa está rara Hay que ayudar a los muchachos Vamos a continuar, señores Vámonos con el próximo Tremendo, tremendo Dime el nombre El Chaca La rezaqué ¿Cómo? Espera Ay Dios Espérate Ay, no, la rezaca La rezaca Sí, caballero, mire Usted escribe muy bien Rezaca no se escribe con K, ¿eh? Pero la rezaca del Chaca Vamos a bailar Vamos a escuchar esta perla musical en Alofoques Radio Oye, manito Dame la luz Ya pa' acá, ve Vamos a dar nuestro pote Saben que hay trabajo mañana No le metas eso No le pare a nadie Ya pa' acá Es verdad Date un trago largo y no le pare a la rezaca Date un trago largo y no le pare a la rezaca Date un trago largo y no le pare a la rezaca Resaca No le pare a la rezaca Y no le pare a la rezaca Y no le pare a la rezaca Y no le pare a la rezaca Resaca Bebiendo sopita boba Atención, educación digna Ese gran movimiento que ha luchado Por el 4% que se le dio Para la educación Tengan en cuenta que ese muchacho Está realzando lo que esa campaña Lo que significó, señores Ese gran logro social de República Dominicana Dios mío Por la resaca Dale para atrás Dale un trago largo y no le pare a la resaca Dale un trago largo y no le pare a la resaca 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 Dale un trago largo y no le pare a la resaca Dale un trago largo y no le pare a la resaca Dale un trago largo y no le pare a la resaca Resaca Dale un trago largo y no le pare a la resaca Dale un trago largo y no le pare a la resaca Chaca Buenas noches Un centro de internet y a tu currículum Hola mi amor Gracias Mi amor, dime Dime Que se vaya a hacer un troficio Porque eso anotaba Claro ¿Y por qué la gente es así, Tan Heidel? ¿Cómo que Tan Heidel? ¿Tú no sabes lo que pasa a un oponente urbano Para escribir una canción con esa poesía? Con esa profundidad Seguro la escribió resacada Como Chelo Chá Pero Chelo Chá escribe resacada Y nadie dijo nada ¿Por qué Chelo Chá? Exacto Hipócritas Mi hermano Dime, mi hermano Te van a hacer el programa Espectáculo público A lo buenas Mi hermano, ¿no está o no está? Oye, esto lo vamos a buscar Para allá, para la empresa de la rapidita Ese dico Eh, ¿verdad? Pa' te saca Eso no está Otra llamada No, ya, ya, ya Loco, espérate Vámonos con la última canción de esta noche El Majinbe del Swagel Ay, Dios mío El Majinbe Swagel La canción se llama Eh, no dice el nombre Pero Tiene un fit El fiturí es Baby Clan El Keo Fiturí con Baby Clan El Keo La canción no está el nombre aquí Pero El Majinbe Exclusivo para Dime Mavi Coco Yo te veo El Copilá de Festivo El Pity La Keo Pásame esa vaina que quiero ponerme loco Pásame esa vaina que quiero ponerme loco Pásame esa vaina que quiero ponerme loco Tengo pila de mujeres que no se me faltan nada Tengo bastante involucrado Tengo de lleno en el artistaje No importa que sea feo cual si viento lo que vale Mujeres se tiran solas no hay ninguna que le vale Nasi vende las puritas que del vivo si yo sale Salen, 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 salen Vende las puritas que del vivo salen El tripeo lo que dime mami como yo me veo El tripeo lo que dime mami como yo me veo El tripeo lo que dime mami como yo me veo El tripeo lo que dime mami como yo me veo El pila de Festivo El Pity La Keo Queo, 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 queo. Mira de vestir. Tú dices que tienes cuarto. En el barro primero en cotizado. De la fama de rico me para bebiendo becado. Reconozco bacalao. Se entre anda disfrazado. Con pinta que son ajena porque ya tú estás aquí. Estamos caros que esto lo tuyo es prestao. Es caro del año que tienes rentado. Fotos con mujeres y un photoshow montado. Tú haces mucha bulla pero te arrancado. Estamos caros que esto lo tuyo es prestao. Es caro del año que tienes rentado. Fotos con mujeres y un photoshow montado. Tú haces mucha bulla pero te arrancado. El tripeo loca dime mami como yo me veo. El tripeo loca dime mami como yo me veo. El tripeo loca dime mami como yo me veo. El copila del... Bueno, ahí escuchamos al Mayimbe. Mayimbe Suárez. Pame, que se le pagó a Melvin porque lo dejó entero el disco. ¿Entero el disco lo dejó? ¿Y qué fue Melvin? Caballero, el disco tiene dos cincuenta. Dos cincuenta. ¿Qué son dos cincuenta? Hermano, y no llegó al minuto treinta. Lo que pasa es que es tan bueno que tú lo escuchas y crees que... Oye, es una perla. El tripeo mami dime loca como yo me veo. Hello, buenas. Oh, Margas. Date un trago largo y no le pague la reza. ¿Qué dices, hermano? Ese era el otro. Hace llorar. ¿Qué? Hace llorar. Claro. Claro. El sentimiento, mi hermano. Y el torito. Claro, hermano. Viviango en concierto. ¿Está o no estás, señores? Pasa, Guilherme. El niño va a catorce acá por la puerta. ¿Eh? Este tipo no está loco. No está. ¿Y por qué? ¿En qué tú te vas a, hermano, eh? No, porque una opinión personal. ¿Por qué que nada más tiran donbow? ¿Qué es lo que pasa con el rap? Ah, bueno. ¿Qué han doblado nada más para el donbow? Eso tú tienes que preguntárselo a ellos, hermano. Yo, oye, yo lo voy a subir un tema para allá. Pero es herra. Es que el raro está dejando, ¿verdad? Eso, hermano. ¿Cómo te lo está dejando, compadre? Ok. Oye, oye lo que tú vas a hacer. Lo vas a mandar a los foques radio. Arroba, gmail. Están preparando un temito a coño, güey. No para mí y yo, pero... Dale, dale, mándalo. Lo subimos, dale. Gracias por la llamada, hermano. Ya, no hay más. Ocho, cero, nueve, cinco, tres, siete, ochenta, diez. La gente pidiendo el Twitter que filmemos al chá, que es el de la resaca. Al de la resaca. Vamos a contemplarlo eso. Ocho, cero, nueve, cinco, tres, siete, ochenta, diez. Ocho, cero, nueve, cinco, tres, uno, cinco, nueve, zero, nueve. ¿Está o no está? Hello, buenas. Hello, buenas. Hello. ¿Está o no está? Bueno, esos tigres. Si aquí deportaran, a él se lo van a deportar de las repletas dominicanas. Ay, Dios. Y esa crueldad. Hello, buenas. Hello, poca, mezcla, mezcla. Ay, Dios mío. Vamos con una llamadita más. Una más, una más. Pero no es malo, eh. Hello, buenas. ¿Está o no está? Papá, está bien, no está. Poná, poná, mi chico. El jueves nos vemos con Tau Nota otra vez ya. Adiós, adiós. Oye, oye, oye. Me quiero oír. Recuérdale la información a las personas de cómo pueden participar con nosotros en Tau Nota. Envíen tu tema. Sin malas palabras. Arroba a los foques radio. Yo le voy a pedir algo a Melvin. A los foques radio. A ver si me complace. A los foques radio. Melvin, no me regalen nada el día de mi cumpleaños que es el 6 de diciembre. Vamos a terminar con la resaca del Chaca. La resaca, por favor. Por favor. A Melvin. 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 Toma la resaca. No voy a poner nada. Con Toleón. ¡Va! ¡Va! The guy know. JMX en el beat. Señales. Soñaba con pila de dinero. Pero no tenía condiciones para hacer un pelo. Pero en la escuela no le iba muy bien. Así que se dejó llevar por los caseros del... Quiero...